La Fuerza, la Fuerza, la Fuerza Bien. Bueno, mirámelo de acá. Necesito que alguien vaya a ver si está picando el color. Para, te voy a ver esto. ¿Muso? Sí, sí, anda a ver si está picando el color. Por el color. Se dice que no te olviden, para volumen 9. No, no, ¿sabes qué te pedirían? Que volcase el disco y salga acá, y que salgas. Bueno. Va a disco. Señor... ¡Tah! De acá, de acá. Tómalo de frente, eh. No, 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 es a mí, es a mí. Se están escuchando todo. Que se canse la gente. ¿Cómo? No. Tranquilo, tranquilo. El televisor no tiene volumen. No, no, después se le ponen. ¡Todavía no! No, 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 no. ¡Va a disco! ¡Va a disco! ¡Ajá! ¡Jajá! 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 ¡Alguien ha controlado la tele! ¡Está con el túnel con la tele! ¡Está con el túnel con la tele! ¡Se conectó el televisor! ¡Se acabó! ¡Se conectó el tele. ¡Se conectó el tele. ¡Sí! ¡Quéführas se conectó el tele por la tele. ¡Ajá! ¡Át Jesus! ¡Se conectó el túnel con la tele. ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Se conectó el episodio de los puedes ver... ¡Ajá! ¡Gracias!